www.achiras.net.es, el portal de Girón. La Unidad Educativa Ciudad de Girón, en esta linda mañana, ha preparado un importante mensaje a la comunidad en la campaña YAPANA. ¡Buenos días, señoritas y jóvenes estudiantes! ¡Buenos días! Bien, vamos entonces a transmitir un mensaje. Nosotros, el Grupo de Amarillo, representamos al fortalecimiento de valores. ¡Vamos, panas, con fuerza! Si te saludo y me contestas con amabilidad, ¡me gusta! Si insultas o dices frases inapropiadas en la calle, ¡me gusta! Si ayudas a los demás o haces favores, ¡me gusta! Si peleas en la calle, ¡me gusta! Si eres cordial, ¡me gusta! Nosotros, el Grupo de Azul, representamos a la educación ambiental. Ya saben, panas, con energía. Si cuidas la naturaleza, ¡me gusta! Si dejas la luz encendida sin usarla, ¡me gusta! ¡me gusta! Si compartes el transporte, ¡me gusta! Si tu auto contamina demasiado, ¡me gusta! Si pones la basura en el lugar correcto, ¡me gusta! Si no respetas a otros seres vivos, ¡me gusta! Nosotros, el Grupo de Arrojo, representamos a Fomento a la Lectura. Con fuerza, compañeros. Rojo, Fomento a la Lectura. Si lees en tu tiempo libre, ¡me gusta! Si no lees en tu tiempo libre, ¡me gusta! Si invitas a leer a tus amigos y familia, ¡me gusta! Si no cuidas los libros, ¡me gusta! Si crees que la lectura te hace libre, ¡me gusta! ¡Suscríbete al canal!